Carlos Villarreal Pérez, quien es alcalde electo de Monclova, anunció que van a implementar reuniones de seguridad cada fin de semana con fuerzas federales, estatales y municipales, esto para garantizar la tranquilidad y seguridad de todas las familias de aquí de Monclova, y bueno, pues él comentó que en materia de seguridad no va a escatimar ni en esfuerzo, ni tampoco en recursos para que las familias estén tranquilas y seguras, y de esta manera, pues, tener una coordinación efectiva con las fuerzas estatales y federales, y es que el alcalde electo, pues, ha reconocido siempre de que es muy necesaria esta coordinación en cuanto al tema de seguridad, de que trabaje el municipio de la mano con el gobierno del estado y también el federal, porque, pues, se requieren de este todo un plan conjunto, de un proyecto conjunto, este para poder, pues, inhibir la delincuencia, sobre todo porque, pues, han estado también pegando mucho a los comercios últimamente, algunos comerciantes, pues, están un poco ya asustados, están tratando de implementar seguridad en sus negocios, y todo esto, pues, para evitar que sean víctimas de robo, y bueno, pues, en este aspecto, el alcalde electo ya mencionó que su plan ingresando, incorporándose en la administración municipal de aquí de Monclova, a partir de enero, pues, va a tener esta reunión periódica que va a ser cada cada fin de semana para, pues, incrementar lo que es la seguridad. Pues, es bien importante esa coordinación en los tres frentes, ¿no?, en lo federal, en lo estatal, en lo municipal, que es como se trabaja ese modelo coahuilense de seguridad, una coordinación muy efectiva entre todos los mandos, ¿no?, es lo importante. Ustedes me vieron cómo la semana pasada hicimos un recorrido, obviamente, con el lado del Estado y municipio, con el firme objetivo de hacer una coordinación, este, como se debe hacer en el mando único, no solamente de papel, sino también en lo operativo, y de esa manera poder fortalecer lo que es lo que todos queremos, lo que es la seguridad, este, de Monclova, que eso, el que Monclova tenga mejores prácticas, mejores herramientas, para que los policías puedan tomar mejores decisiones. Eso es lo principal, este, el fortalecimiento de este gran modelo de Coahuila, que tiene que ver con el tema de la fuerza, de la inteligencia, de la prevención, de la proximidad, y que poco a poco vamos a crear los elementos en lo municipal, para que sea, este, un modelo, este, de aquí de Monclova, de la región, a tomar en cuenta, que ahorita, sí nos faltan ahí algunos detalles para que nuestros policías tengan mejores condiciones. Los cuatro pilares del modelo de seguridad de Coahuila es fuerza, inteligencia, proximidad y prevención. El tema de la fuerza, lo más importante es que nuestros policías estén bien capacitados, para que de esa manera puedan acceder ellos a un crecimiento en sus mismos mandos, que tengan mejores salarios, que tengan, este, mejores herramientas para poder tomar decisiones, que estén equipados, que tengan uniformes de calidad. Gracias.